1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Arriba! 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 ¡Felicentro! ¡Felicentro! ¡Ra, ra, ra! Daniel Almanza Maguayal, portero María Andrés Bata Valderas, me apodo, es Marito, soy defensa, CETRAS, libero Sergio Alexis González Martínez, mediocampista Juan Fernando Ariza Pacheco, portero Abrela Lanzar Dueñas, le da la defensa Defensa por izquierda ¿Cómo te llamas? Ah, Roberto Juárez Jesús Martínez Jiménez, defensa José Emiliano Gutiérrez Molina, medio izquierdo Diego Tadeo Torres Montes, defensa central Beto Hernández, el mejor portero del torneo Rubén Darío Arbizu Delgado, el mejor delantero del torneo Víctor Armadal Patiño Pérez, medio de confusión La medalla Jerem Mermenta, delantero Adrián Marín Quintana, contención José Luis Mandragón Landín, defensa Miguel Ángel López Cabalera, medio derecho Perfecto, muchas gracias señor Gracias Gracias